¿En qué país nació Hitler? En Rusia No Hitler ¿Australia? Hermanos, en esta ocasión venimos a Upixa para ver cómo andan en cultura general, así que acompáñenme Vamos Islas Vlogs Raíz cuadrada de 121 Ay, no ¿121? No Raíz cuadrada de 121, 4 No, no, te la está soplando hoy mal No sé, raíz cuadrada de 121 No tiene, ¿no? De 121 11 Muy bien, 11 11 Muy bien Son 11 Muy bien, excelente Ah, 11 Buena, rapidísimo 11 11, buenísima 11 Ay, buena No, paso Ok, no te preocupes, es este 11 7 No 26 No 25 No No, no puedes hacer otra Ok, te la cambiamos, es 11 Islas Vlogs ¿En qué país nació Hitler? En... Austria Muy bien, excelente No No Alemania No Polonia Nació Hitler en Austria Muy bien, excelente Muy bien, muy bien Polonia No Ah, es Indonesia, ¿no? Para pronto, ¿no? Es Hitler, nació en Israel Creo No No, no es cierto, es judío Pero nació en Polonia No En Rusia No Alemania, perdón No, empieza con... Ahí te hago una pista, ¿eh? Empieza con A Alemania, ¿no? No Debió haber sido a Austria-Hungría En ese momento Ok ¿Qué? 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 Si es Alemania, ¿no? No, te lo juro que no 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 Australia Sí Islas Vlogs Antónimo De la palabra sinónimo ¿Antónimo? Antónimo Buenísima, excelente Y rápido No, hermano Antónimo De la palabra sinónimo Ah Al contrario Sí No Antónimo De la palabra sinónimo Antónimo Antónimo Buena, excelente, hermano Sí, Antónimo Antónimo Excelente, muy bien Antónimo Antónimo Sí, es Antónimo, es Antónimo Te lo juro ¿Antónimo? Antónimo Sí Sí, buenísima, buenísima Antónimo Buena Muy bien, muy bien Islas Vlogs ¿Quién es el padre del psicoanálisis? Eh... Ay, sí, sí, me la sé No me acuerdo Es Freud Oh, buena, toma Excelente Psicoanálisis Freud Ajá, buena, muy bien Exactamente, amiga Muy bien, te felicito No manches, no sé ¿Pista? A ver Empieza con F Ay Wow, no, eso sí, no sé Híjole, se me ocurren varios Ay, pudo haber sido Carlos Marx Sigmund Freud Buena, muy bien Sí Freud Freud, se lo ponemos Sigmund Freud Muy bien Freud, Sigmund Freud Exactamente, hermano, buenísima George Smith O August Comte Mira, no estás nada perdido Te felicito muy bien Pero fue Freud Hermano, algún saludillo que quieras mandar Eh, bueno, un saludo a todos los de Upizza Que creo que los decepcioné con mis respuestas No, para nada, hermano, para nada Digo, te agarré yo creo que en semana de exámenes Islas Vlogs Hermanos, ya hasta aquí este video Si te gustó, likealo, coméntalo Y compártelo con todos tus amigos Suscríbete al canal Porque ya casi somos 100 mil Hermanos, 100 mil en Islas Vlogs Se va a poner muy bueno, ¿vale? Cuídate mucho Nos vemos el próximo domingo con otro video Bye ¡Suscríbete al canal!